En Sinaloa tenemos ahorita el subcampeonato nacional de lovina, que es pesca de agua dulce. Tuvimos la oportunidad de tener el campeonato nacional en Culiacán, donde se reunieron 100 embarcaciones de toda la República Mexicana, y ahí nos tocó competir para quedar en las primeras tres posiciones y representar a México en el campeonato mundial que va a ser en España, a finales de octubre, del 28 de octubre al 3 de noviembre de este mismo año. El campeonato mundial de España va a ser en el embalse de La Breña, cerca de la ciudad de Córdoba, donde participan 12 países federados a FIPS, que es Fisheries International, de una obsesión que está en Francia. Sin duda fue una cosa muy complicada poder vencer a 100 lanchas distintas de todo el país, los mejores pescadores de agua dulce que tenemos aquí. Tuvimos que hacer un trabajo de conocer el embalse, de conocer el comportamiento del pescado en esas fechas, después disciplinarnos a decir, con estos señuelos son los que funcionan, en estas ubicaciones es donde tenemos el pescado, y durante la competencia es ir a pescar, ir a competir y presentar los resultados. Les comento también que en la pesca de lovina es 100% catch and release. Todas las capturas las tenemos que llevar vivas a la báscula, para que después sean devueltas al embalse. Así que nosotros tenemos que mantener vivas a las lovinas también en la embarcación, y entregarlas al final del día. Así no hay engaño de que la lovina está muerta o está engordada, ni cosas de esas. Ahorita tener una representación de pesca de lovina a nivel internacional, es un motor muy potente para el estado de Sinaloa. El estado de Sinaloa tiene las mejores presas de pesca de lovina, incluso no solo en México, sino también a nivel mundial. Prueba de eso es que año con año llegan cientos de turistas americanos, turistas japoneses, que vienen a visitarnos, pagando una gran cantidad de dinero a pescar las lovinas de Sinaloa. Ahora nosotros vamos a ir al extranjero, a promover que también en Sinaloa, aparte de haber buenos pescados, hay buenos pescadores también. Entonces, esa es la parte de la promoción que podemos hacer con lo que es la pesca de agua dulce, y por supuesto también promover lo que es el agua salada, donde también tenemos grandes trofeos y grandes anécdotas de pesca que podemos promocionar. La mayoría de los compañeros pescadores, nosotros aprendimos de nuestros papás a pescar, nos involucramos desde muy pequeños, y de la misma forma ahorita tal vez estemos llevando a nuestros hijos a pescar. Si queremos que esto perdure, tenemos que liberar las especies. En realidad, la mayoría de nosotros tenemos la solvencia económica para poder alimentarnos con pescado, carne, comida, lo que sea. Y vemos la pesca deportiva como algo que es diversión. Tomarse la fotografía, liberar el pescado para que crezca, para que otra persona también después, nuestro hijo tal vez, lo pueda capturar más grande, pueda tomarse una mejor fotografía, para que se promueva todo esto en la pesca deportiva y pueda durar durante años. Si nosotros permitimos el comernos el pescado, si nosotros permitimos que otros pescadores también lo hagan, entonces nosotros estamos cerrándonos nuestro propio futuro. Yo soy de los partícipes de liberar todo lo que capturamos y de llevar, ¿cómo se llama?, el mensaje. Incluso frente a la gente decirles, oye, deberías de liberar ese pescado. No sucede nada. Yo promuevo la pesca deportiva y el catcher, mi Liz. El tener la figura de un subcampeonato nacional de pesca de lovina y llevarlo a España. En este campeonato mundial de España se reúnen gentes de varios países como Sudáfrica, Rusia, Italia, Francia. Estas gentes viajan de sus países al campeonato de España. ¿Por qué no podrían viajar a México? Por supuesto que podemos promover el destino turístico y estamos abiertos a platicar con la parte privada y ver de qué manera nosotros pudiéramos patrocinar sus empresas, patrocinar sus charters, de tal manera que se den a conocer allá y que podamos traer más clientes al turismo mazateco. Lo podemos hacer a través de Juan Acereto que está en la Asociación Estatal de Pesca Deportiva. Actualmente también a través de lo que es la parte de la Secretaría de Turismo, donde ya estamos afiliados, para llevar a cabo este proyecto que es el Campeonato Mundial de Pesca de Lovina. Nosotros vamos por la medalla de oro. Se les voy a presentar mi lancha lovinera. Es una lancha de tamaño mediano. La tenemos ya decorada y diseñada para ser campeón mundial y representar a México con la imagen de nuestro país. Les voy a platicar acerca de lo que tiene una lancha lovinera. Una lancha lovinera es generalmente, así como lo pueden ver, sin una estructura encima, porque la pesca lovina es de castear y estar tirando la caña. Tenemos aquí lo que es un troleador. Este es un motor eléctrico que da una velocidad lenta. Es similar a que si fueras remando. Te ayuda a mantener el silencio cerca de los pescados y acercarte con más cuidado. Tenemos sillas para poder estar pescando de una manera cómoda. Aquí la hemos equipado ya con un equipo de sonar GPS 10 pulgadas. Con esto podemos ubicar dónde está nuestra posición, vamos a ver la profundidad de la estructura de lo que está al fondo y empezar a encontrar más pescados que los demás. Tenemos acá un motor de Mercurio Optima de 90 caballos que aparte de consumir menos combustible es sumamente ecológico, tiene menos emisiones de contaminantes y como pueden ver es un caballaje medio moderado que es suficiente para competir en la agua dulce del estado de Sinaloa. Nosotros utilizamos esta lancha en México para pescar en Sinaloa, en Sonora, en Nuevo León, en Tamaulipas. Pero ya lo que viene siendo para el campeonato mundial se nos alquila una lancha y llevamos la imagen para decorarla también. Pues muchas gracias, somos el subcampeón nacional para representar a México en el campeonato mundial. Esperamos contar con su apoyo, con sus porras para traernos la medalladora este año. Gracias.